Deciré capítulo ocho de Bárbara Carclán. —¿Qué le sucede, señorita? ¿Se siente mal? —Dame mi sombrero y mi abrigo —pidió Cornelia. —¿Va usted a salir? ¿A dónde va a esta hora? —A Irlanda. Me voy de aquí, en este mismo momento. —¿Qué ha sucedido? ¿Qué le ha pasado? —¿Por qué se ha puesto así? Por toda respuesta, Cornelia ocultó el rostro entre las manos y se desplomó en una silla. Violet se arrodilló a su lado y la arrodilló con un brazo. —No, no, no tome así las cosas, por favor. —¿Tú lo sabías? —Sí, señorita —contestó Violet en voz baja. —Lo sabía. Los sirvientes hablan. No hay secretos entre ellos. —¿Y yo qué pensé? ¿Que él se había enamorado de mí como yo de él? —Lo sé, señorita, pero no podía decirle la verdad. —No tenía idea. Nunca pensé. Tía Lili es mucho mayor que él. Es tan hermosa que, en cierta forma, puedo comprender que la ame. Pero usarme a mí para poder verla. Es cruel. Es perverso. ¿Cómo pudo alguien hacer algo tan vil? Había lágrimas en los ojos de Violet. —Mi pobre señorita —murmuró Violet, con los ojos llenos de lágrimas. —Yo lo amo —exclamó Cornelia furiosa. —¿Te das cuenta, Violet, que a pesar de saber la verdad lo amo, debía odiarlo? Debía desear no volver a verlo en mi vida. Cerró los ojos por un momento, y después se puso de pie de un salto. —Haz las maletas. Mételo más indispensable y nos iremos de aquí. —Violet siguió arrodillada en el suelo. —Si usted se va ahora, señorita, no volverá a verlo nunca. Él no le perdonará haber hecho un escándalo así en el último momento. Piense en lo que todos dirían. —No es como casarse con un hombre cualquiera, señorita. Su señoría es un duque. —¿Y crees que a mí me importa eso? —Para mí solo era el hombre amado. —Voy a volver a Irlanda. —Volveré con la gente a la que conozco y a la que comprendo. —A mis caballos, que no engañan ni mienten. —¿Y cree usted que con irse a Irlanda lograr olvidarlo? —Piense, señorita, antes de hacer algo. Usted puede huir, pero será más feliz cuando lo haya dejado para siempre. Es el deseo doloroso de ver a un hombre, el que resulta difícil de soportar. Las noches que se pasa una despierta, pensando en él, sabiendo que no hay la menor posibilidad de volverlo a ver. —Oh, señorita, yo sé de lo que estoy hablando. No hay un solo minuto en que no piense en el hombre que amo. —Violet, no tenía idea de qué sentías eso. Con un gesto que resultaba patético por la ferocidad, Violet se limpió las lágrimas. —No tiene objeto hablar de eso. Me siento avergonzada de mi propia debilidad. Si lo mencioné, fue para que piense las cosas antes de actuar. Su señoría puede ser todo lo que usted dice, pero lo ama. Procure no pensar en él. Piense solo en usted misma. Una vez que se convierta en su esposa, él quedará atado a usted, cuando menos, por su nombre y posición. —Usted será la señora de la casa, sin importar hacia dónde lo lleve su fantasía. Siempre tendrá que volver a casa. A usted. Cornelia caminaba de un lado a otro de la habitación, con visible inquietud. —¿Cómo puedo soportar esto? —preguntó con voz ahogada. —¿Cómo puedo soportar verlo, sabiendo que solo soy la cortina con la que encubre su amor por otra mujer? —Si usted se va a pasar el tiempo pensando, imaginando con quién está, a quién está dedicando su atención, si usted se casa con él, lo sabrá. Si no se casa con él, será torturada por la incertidumbre. —Eso es cierto. Sé que lo que uno se imagina es siempre peor que la realidad —observó Cornelia. —Lo es, señorita. Lo es. Pero, Violet, ¿por qué? Es que merece un nombre el sufrimiento que nos causa. Abajo, el duque con Lili en sus brazos le hacía juramentos de amor, pidiéndole que se fugara con él. Pero ella, una mujer egoísta y superficial, se negaba a hacerlo. —¡Qué despreciable era considerar el amor tan poca cosa! —Si yo estuviera en su posición —se dijo Cornelia—, iría con él hasta el fin del mundo. Violet tenía razón al decirle que debía quedarse. No podía irse y dejarlo. Día tras día, su amor por él iba en aumento, y se hacía más profundo. Ya era parte de sí misma. Sin él moriría. No podía negar ese hecho, como no hubiera podido negar que vivía y respiraba. No podría escapar nunca de ese amor y, por lo tanto, no podría escapar de drogo. El ir a Irlanda no repararía su roto corazón, y lo único que lograría sería aumentar su desdicha. —Nos quedaremos —dijo Cornelia. Y al decirlo, comprendió que había cambiado la agonía de una decisión por la agonía de otra. La noche pasó con mucha lentitud. Cornelia no pudo dormir, ni llorar. Pensó mucho, y al fin comprendió lo que significaba la amistad de la duquesa con Harry. El comportamiento que había visto entre algunas parejas en cotillón, y la segunda intención que había en muchas de las cosas que decían los amigos de tía Lily. Era todavía instintivamente inocente, porque era demasiado joven cuando su madre murió. De manera vaga adivinaba los secretos de la naturaleza, medio ocultos y medio revelados. Pero sabía que las muchachas decentes y recatadas esperaban con paciencia, y sin curiosidad, hasta la noche de su boda para saberlo todo. El sentimiento de desventura fue sustituido por una creciente furia. Al nacer el nuevo día, había crecido emocionalmente. Había dejado de ser una niña inocente y confiada. Ahora era una mujer, amargada, resentida y decidida a no ser la única que sufriera. El sol salió, y ella descubrió las cortinas de su ventana, y se quedó sentada contemplando el mundo que dormía. No estaba sola en su desventura. La fe que había tenido desde niña, aprendida a través de las oraciones que su madre le enseñara, acudió en su auxilio y la hizo sentirse avergonzada de su amargura. Una oración tembló en sus labios. Haz que me ame, Dios mío, haz que me ame. Oyó cantar a un pájaro, y supo que su oración iba a ser contestada. Pero cuando volvió a tener contacto de nuevo con el mundo, poco más tarde, comprendió lo absurdo que era su deseo de ser amada por el duque, y la amargura volvió a embriagarla. Lily estaba ya vestida, con las flores en la mano, antes de subir a la habitación de Cornelia. Había numerosas personas alrededor de la novia cuando Lily entró. Monsieur Henry estaba poniendo los toques finales a la guirnalda de azares de cera. La costurera estaba dando la última, apuntada en el ruido del vestido. Por la bien conocida superstición de que el vestido de la novia debía ser terminado hasta unos minutos antes que fuera a usarlo. Violet estaba estirando y empolvando un par de largos guantes de cabritilla blanca, y dos mujeres más sostenían la larga cauda de satén bordada con azucenas, para prenderlas a la cintura de Cornelia en cuanto ésta se levantara del tocador. —El vestido está precioso, comentó Lily, en tono de aprobación. —Pero es una pena que estés tan pálida. Siempre he pensado que las novias muy pálidas se ven insípidas. Cornelia no contestó. —Estaba pensando que su tía debía estar encantada de que ella no estuviera atractiva, ni pudiera distraer de modo alguno la atención del duque. —Si solo la señoría no insistiera en usar esos anteojos, observó Mons. Henry en tono quejumbroso. —Yo le digo que arruine el efecto de mi peinado. —Sin duda puedes prescindir hoy de ellos, Cornelia. —No, preguntó Lily en tono agudo. —No, quiero usarlos, contestó Cornelia. Lily se encogió de hombros. Cornelia se veía muy diferente, sin los anteojos, pensó. Pero sí quería verse horrible. Allá ella. Cuando Cornelia se puso de pie, la invadió un sentimiento de irrealidad. Se vio en el espejo. Era una novia convencional, envuelta en un velo y coronada de azares. —No puedo hacerlo, murmuró en voz tan baja que solo Violet la escuchó. La doncella extendió la mano hacia Cornelia para ayudarla. Su ama se tambaleaba un poco con los ojos entrecerrados, pero el calor y la fuerza de los dedos de Violet le permitieron controlarse. El incipiente mareo pasó, y unos cuantos minutos más tarde bajó a donde su tío la esperaba. A partir de ese momento, todo fue como un sueño. Casi no se dio cuenta de lo que sucedía hasta que se encontró sentada en el carruaje, al lado de Drogo. —¡Cuánta gente! Espero que toda esta multitud no te haya puesto nerviosa. Estaba mostrándose cortés con ella, como de costumbre. Era esta cortesía la que le había hecho creer que él la amaba, que tal vez era tímido. Ahora sabía la verdad. —No, me sentí bien, respondió ella. El carruaje volvió hacia la plaza Berkeley, para dirigirse de allí a la casa de Park Lane, donde tendría lugar la recepción. Se había levantado una gran tienda de lón en el jardín, y hacía varios días que la servidumbre trabajaba incansablemente en los preparativos. —El arzobispo ofició muy bien el servicio —comentó el duque. —De hecho, toda la ceremonia salió muy bien. —Eso es satisfactorio, cuando menos —comentó Cornelia, y su voz sonó sarcástica, hasta para sus propios oídos. Advirtió que el duque la miraba con sorpresa. —Una boda debe ser abrumadora para una mujer. Hay mucha alaraca sobre su ropa. Mi madre me contó que estaba tan agotada cuando llegó el momento de casarse, que lloró durante todo el servicio, de puro cansancio. —¡Qué desconcertante debe haber sido eso para el padre de usted! Terminó por acostumbrarse —sonrió el joven. —Mi madre llora casi por cualquier cosa. Recuerdo haberla visto llorar porque las flores no llegaron a tiempo para una fiesta. Se echó a reír y agregó. —Pero hoy es el día de tu boda, y debíamos estar hablando de ti. —¿Por qué piensa usted tal cosa? —preguntó Cornelia. De nuevo, sin volver la cabeza, sintió que él la miraba sorprendido. Había alivio en la voz del duque cuando exclamó. —¡Hemos llegado! Y aquí hay otra multitud de curiosos. Cualquiera pensaría que la gente tiene cosas mejores que hacer, que venir a mirarnos. —Tal vez envidia nuestra felicidad —sugirió Cornelia. Y bajó del carruaje antes que Drogo pudiera contestar. La recepción fue agotadora. Estrechar la mano a centenares de personas hubiera sido agotador para una muchacha que hubiera dormido bien la noche anterior. Mucho antes que terminara de pasar la larga fila de invitados, Cornelia sintió que iba a desmayarse. Cuando por fin cortaron el enorme pastel, una copa de champaña que el atento Ujier puso en su mano, evitó que se desplomara. La champaña produjo un leve rubor en sus mejillas, y cuando subió a cambiarse, Violet se mostró encantada de que hubiera mejorado tanto su apariencia. —Todo está listo, señorita —dijo la doncella. —Quiero decir, mi lady. No hubo más oportunidad de hablar con Violet, porque las damas de honor entraron en la habitación, para aprovechar su tradicional derecho de ayudar a la novia a cambiarse de ropa. Todas eran muchachas bonitas y agradables, hijas de amigas de Lily, pero Cornelia no tenía nada en común con ellas. Vagamente escuchó que alguien decía. —El vestido es precioso. Lástima que haya tenido que usar esos anteojos oscuros. —Eso es lo que todos decían —comentó otra de las damas. Cuando menos fue original, oía a una periodista decir que era la primera vez que veía a una novia con lentes oscuros. Observó otra más. —Tal vez va a imponer una moda, y todas nos casaremos con anteojos oscuros. Cornelia se puso un traje de viaje en color de cervato, que Lily había seleccionado para ella, y un sombrero adornado con plumas de avestruz del mismo color. —Estoy lista —dijo, y recogió sus guantes. Todas las jóvenes besaron a Cornelia y le expresaron sus buenos deseos. Esto la hizo sentirse todavía más desventurada. Las jóvenes bajaron corriendo la escalera para situarse al pie de ésta, esperando que les cayera el ramo de novia desde lo alto de la escalera. La doncella estaba reuniendo las joyas y otras cosas, que tenían que ser empacadas en el último momento. —No vayas a perder el tren, Violet —le pidió Cornelia, un poco temerosa de que su doncella pudiera quedarse atrás. —Hay tiempo suficiente, mi lady —sonrió la chica con aire tranquilizador. Había mucha gente en el vestíbulo cuando Cornelia arrojó su ramo. Vio que el duque le estaba esperando al pie de la escalera. —Se abrieron paso entre amigos y familiares. Cuando besó a Lily notó cierta desolación en los ojos azules de su tía, y comprendió que ella también sufría. Saber aquello le dio poca satisfacción, y al subir al carruaje se preguntó qué estaría sintiendo Drogo. Si él se hubiera salido con la suya, estaría ahora mismo cruzando el continente con la esposa de otro hombre. Una unión no bendecida por la iglesia, pero feliz, como debe ser entre dos seres que se aman. Pero Lily no había tenido suficiente valor para eso. Cornelia trató de hallar consuelo en ese pensamiento, mas no lo logró. Lily los estaría esperando a su regreso. Y esta luna de miel que estaban emprendiendo era solo una farsa y una burla. Una lluvia de pétalos de rosa cayó sobre ellos cuando el carruaje se alejó. Eran el símbolo de la fertilidad. Hubiera querido reír de amargura. En cambio, se limitó a permanecer callada e inmóvil en su rincón del carruaje. No les tomó mucho tiempo llegar a la estación. El encargado, resplandeciente en su uniforme de galones dorados y sombrero de copa, los esperaba para conducirlos al Pullman, especial reservado para ellos. En cuanto se instalaron, les trajeron comida y champaña. Cornelia no pudo comer nada, pero el duque probó varias de las deliciosas viandas que le sirvieron. Después de comer, el duque echó hacia atrás la cabeza y se quedó dormido. Cornelia lo observó detenidamente. Se veía joven y vulnerable cuando estaba con la guardia baja. Había algo atractivo en él, diferente a cuando se mostraba alerta y despierto. Se preguntó cómo habría sido de niño. Instintivamente reulló la idea de los niños. Este hombre que dormía frente a ella estaba dispuesto a traicionar sus sentimientos y a engañar de la forma más vil y cruel que era posible imaginar. Debería odiarlo, detestarlo con todo su corazón y, sin embargo, lo único que deseaba era apoyar la cabeza contra su pecho y oprimir sus labios contra su frente. Tal vez existía algo perverso en ella que la hacía pensar tales cosas. Durante las dos horas que duró el viaje a Dover, observó al duque, y solo cuando él empezó a moverse y despertó, cerró los ojos y pretendió que también dormía. Se habían hecho arreglos para que pasaran la primera noche de luna de miel en la casa de uno de los primos de Drogo. Era una enorme e imponente mansión georgiana que se encontraba a cinco kilómetros de Dover, lo que resultaba conveniente para poder tomar el barco a la mañana siguiente. La servidumbre se encontraba reunida en el vestíbulo, y después de una breve recepción por parte del mayordomo, las doncellas hicieron una reverencia y se retiraron. Con excepción del ama de llaves, que la acompañó a su habitación, un alegre fuego crepitaba en la chimenea. —Uno siempre siente frío cuando está cansado, mi lady —dijo el ama de llaves, y añadió que Violet llegaría unos minutos después. Se retiró y Cornelia se hundió en un sillón junto al fuego. Estaba agotada, pero su cerebro funcionaba con gran celeridad. —Estoy casada. —Casada. —Casada. —Parece a repetir una y otra vez. —Y ya no hay excavatoria para mí. Las palabras seguían martillando en su mente cuando bajó a cenar. El duque esperaba en un largo salón con ventanales que daban a un jardín de rosas. El lugar era tranquilo y la fragancia de las flores se mezclaba con el olor salobre de la brisa que llegaba del mar. Todo era muy romántico, el ambiente perfecto para una pareja de recién casados. No obstante, cuando Cornelia se sentó a cenar frente a Drogo, en una mesa iluminada con velas, pensó que nunca habían existido dos recién casados tan remotos uno del otro como ellos. El duque propuso un brindis. El duque propuso un brindis. Ella levantó la copa, pero no pudo decir nada. Cortésmente se retiró y se dirigió al salón. El duque se quedó en el comedor. Cornelia, de pie frente a la ventana, se dedicó a contemplar el crepúsculo. Al ver declinar el día, una atenazante obstrucción en la garganta y una sensación de pánico la invadieron. Pronto sería hora de irse a la cama y él esperaría. ¿Qué esperaría? Aterrorizada, sintió deseos locos de correr, de ocultarse. Así debía sentirse un animal al ser perseguido por los cazadores. Trató de calmarse. Era a su esposo a quien temía. Una extraña debilidad la hizo flaquear. Con qué frecuencia en la oscura intimidad de su cama. Había pensado en la noche en que le enseñaría lo que significaba el amor. En su imaginación, ella se entregaba al tacto de sus manos, a la insistencia de sus labios. Y entonces, con un leve grito, Cornelia detuvo sus pensamientos. Había descendido tan bajo como para desear entregarse a un hombre que no la quería ni la deseaba. La agitación en su pecho se fue calmando. Su respiración se normalizó. Sintió que el fuego que se había encendido en ella volvía a apagarse. Cuando el duque salió del comedor, la encontró ojeando una revista con aparente tranquilidad. Después de algunos minutos de pesado silencio, él le preguntó. ¿Te gustaría dar un paseo por el jardín? No, gracias. Creo que iré a la cama. Contestó, cerrando la revista. Bien, supongo que estarás cansada. Subiré más tarde. Sus palabras forzaron a Cornelia a tomar una decisión. De pronto, el control que se había impuesto a sí misma desapareció. No, exclamó con firmeza. En voz alta y con inesperada fluidez, afloraron a sus labios las palabras que expresaban sus sentimientos. Ayer en la tarde oía usted y a mi tía hablando. Sé por qué se casó conmigo. El uso que piensan hacer de mí. Tal vez yo sea su esposa de nombre, pero jamás le permitiré que me toque. Sería un sacrilegio a todo lo que yo considero sagrado. Se plantó frente a él, con la furia sacudiendo el encaje que adornaba su vestido de bajo escote. Así que nos escuchaste, dijo Drogo, algo confuso. Sí, lo escuché todo. Jamás imaginé que pudieran llegar tan bajo. Que olvidaran con tanta facilidad todo lo que es honorable y decente. Y sin embargo, te casaste conmigo, ¿no? Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.